¿Se oye? Sí. Bueno, me ha tocado a mí hablaros de subcontratación y mantenimiento. Desde un punto de vista, primero veremos algunas generalidades, que supongo que ya las conoceréis, y después entraremos a hablar de qué se deriva del mantenimiento de la subcontratación en términos generales. Como podéis ver, una definición no muy docta, pero sí útil, de subcontratación sería, es una herramienta organizativa que permite delegar la gestión de nuestras actividades a terceros de otras, normalmente de otras empresas, o autónomos. Si miráis las estadísticas de las propias empresas de subcontratación, lo que más se subcontrata es marketing, que viene a ser en torno a un 52% de la subcontratación, del marketing, luego viene el comercial y logística. Y en cuanto a producción o tema más técnico de la empresa, lo que más se subcontrata es el mantenimiento, seguido de la producción. Usualmente, el mantenimiento, según los propios datos de las empresas de subcontratación, viene a ser entre un 30% y un 40%, y la producción entre un 15% y un 20%. Nosotros, por experiencia, cuando vamos para las empresas, nos hemos encontrado empresas en las que el 100% de mantenimiento está subcontratado y el 100% de la producción también. Aunque, últimamente, sí nos hemos encontrado en una empresa que esa tendencia está cambiando y están revirtiendo gente de producción y algunos de mantenimiento a incorporarlos como propios, ya que les dan problemas, sobre todo los de producción, por temas de formación, que luego lo hará el albanismo de la formación de la gente subcontratada, y por temas de plazos de entrega. Subcontratación es el nombre antiguo que se ha dado toda la vida, todo lo que nos llamamos subcontratación, la gente que es más fina lo llama esternalización, que queda bastante más cool, ¿verdad? Y los que ya son mucho más modernos lo llaman outsourcing, pues bueno, todos sabemos que por mucho que le cambies el nombre sigue siendo lo mismo. Hace unos días estuve en una charla de otra empresa, y ellos se utilizaban el término que me hizo gracia, y lo he incorporado, que son empresas colaboradoras. Y otro más que vi en unas chaquetas de unos señores que iban por aquí, que eran Facility Management, que bueno, viene a ser lo mismo, es como con su contratación, gente que está en mi empresa, que hace mi trabajo, en algunas condiciones que no son las que yo tengo normalmente en mi empresa. Si le preguntas a la gente de economía, sobre todo a la gente que está en las oficinas mirando las pantallas del Excel, las subcontrataciones son todo ventajas, te da un mayor rendimiento económico, según ellos la calidad del proceso externo es mucho mejor, yo ahí ni entro ni salgo, puede ser que sí, puede ser que no. Algo que le gusta mucho a los economistas, es decir, que los costes fijos se convierten en variables, y en general, que les da mayor flexibilidad a la empresa. Tienen un menor riesgo de inversión, les aumentan las ventas. Bien, seguramente sea verdad, yo entiendo desde el punto de vista económico, que una subcontrata que yo tengo en mi empresa, desde el punto de vista laboral, me evita muchos contratos, me despidos, sindicatos y demás. Pero desde el punto de vista de producción, o de seguridad laboral, o de mantenimiento, que deben ser básicamente lo mismo, teniendo en cuenta que producción, prevención y mantenimiento, debería estar más o menos ligados a la propia empresa, o debería estar a cargo de la misma persona. ¿Qué representa la subcontratación? Pues básicamente, por decirlo en unas palabras normales, un dolor de cabeza más. Tenemos personal en mi empresa, que no sé qué formación tiene, debería saberlo, pero normalmente no lo sé, que maneja mis herramientas y mis máquinas. Una formación que me viene de fuera, que supuestamente la tienen, pero no siempre. Ya veremos luego unos ejemplos de esa formación, qué consecuencias trae. Veremos algunos ejemplos, algunas fotos. Por lo que he dicho antes, muchos de ellos están revirtiendo gente de ese mantenimiento, que algunos llevan muchísimos años en la empresa, aunque son de empresas contratadas o de producción, los están incorporando dentro para hacerles partícipes de su propia cultura y le están, para también quitarse un control externo que tiene de una producción. Si yo tengo trabajadores de fuera que controlan mi producción, la producción no depende de mí, depende de ellos. Y los están revirtiendo. Nos hemos encontrado ya en algunas visitas, bastante escasos. Tenemos unas visitas que son de una campaña que hace el gobierno vasco de subvención de maquinaria y la gente se suele comentar y es una política que están siguiendo últimamente bastante a menudo. Si vamos al aspecto legal de la subcontratación, la subcontratación nos implica que normalmente en cualquier centro de trabajo va a haber varias empresas de varios orígenes diferentes. Esto nos lleva, pues, imperminablemente a la Ley de Coordinación de Prioridades Empresariales que tenéis secuesta, que es la Real Decreto 171 de 2004 y el Real Decreto 216 y el Real Decreto 99 que es de la SETT. Esto ya no es el que yo tenga la opción de hacer subcontratación o no, es el que yo hago subcontratación. Tengo varias empresas en mi centro. Obligatoriamente me tengo que atender a lo que me digan estos reales decretos. Vamos a ver que estos reales decretos nos dan. Aparte de unas definiciones. Bueno, el primero parece que es bastante obvio que es un centro de trabajo, que es un lugar de trabajo. Definición que no parece nunca estar tan clara. Si lo leéis lo que dice, está copiado y tan literal, es es cualquier lugar en el que deben permanecer deben acceder mis trabajadores por la razón que sea. Eso implica que cualquier sitio al que va, por ejemplo, un trabajador con mantenimiento es un lugar de trabajo aunque muchas de las empresas no lo consideren. porque es un sitio donde la excusa típica que te dicen es no, es que ese sitio solo se accede ocasionalmente se accede una vez al mes se accede un mantenimiento cada seis meses independientemente de eso, porque la ley no lo dice es un lugar al que accede un trabajador y es un lugar de trabajo. Y tiene que tener los mismos medios de seguridad que en cualquier otro lugar de la empresa. Luego, otro, he puesto dos definiciones que se han marcado en rojo que es titular y principal que a veces los confunden bastante bien. Titular es el que es el dueño del local de trabajo y lo puede gestionar y principal es el que hace la contratación. Pueden coincidir o no. Y tienen responsabilidades diferentes como vamos a ver en los siguientes cuadros. Bueno, bueno, contratista, subcontratista y ya está más claro. Aquí, estos son los diagramas que he sacado de una publicación que han hecho una compañera hace poco la tenéis en el stand, la podéis coger que igual se ve bastante mejor que en la propia transparencia que no vamos a leer entera porque lo podéis leer en la publicación os recomiendo que cojáis. Esta es la transparencia que se refiere a qué se entiende por una empresa concurrente por definición son aquellas empresas que están trabajando juntas tengan relación laboral o no. Su obligación principalmente es la de cooperación y la ley no expresa nada más. Tienen que intercambiar información darse, cederse los riesgos y poco más. Si pasamos a un nivel más alto tendremos a la empresa titular que se va a presentar el caso de que tenga trabajadores o no tenga trabajadores. Si no tiene trabajadores la parte solo tiene que informar y si tiene trabajadores además tiene que dar instrucciones sobre esos riesgos que tienes en la empresa. Ya veremos que luego estas instrucciones son más de papel que realidad. Y el caso muy general sobre todo en la industria es que la principal coincide también con la titular y a todo lo demás se le añade el deber de vigilancia. El deber de vigilancia que continuadamente es olvidado por casi todas las empresas y a través del cual veremos que tienen algunos cuantos accidentes de diversa consideración. De este deber de vigilancia es al final por donde cuando hay un accidente laboral las sanciones suelen venir por este camino porque parece que lo tienen todo olvidado y nadie lo sigue. Y aquí nos llegamos a lo que es la subcontratación real. Todo lo anterior es la teoría lo que me dice el real decreto lo que me dicen las definiciones eso está muy bien tengo que intercambiar muchas cosas muchas evaluaciones si vas a cualquier empresa le pedís la documentación nosotros vamos prácticamente todos los días a empresas le pedís documentación y te sacan toneladas y toneladas de papel ahí tienes algunos papeles que te sacan eso es la coordinación de papel si leís alguno de ellos como el primer arriba te dice los responsables de fabricación decidirán en qué situaciones cómo se colocan para evitar es responsabilidad directa de los encargados supervisar la correcta relación de los trabajos eso a nivel de papel queda muy bien lo vais a encontrar en muchísimos procedimientos pero si luego vais al taller le preguntáis al encargado tú controlas estos trabajos que hacen las subcontratas raramente vais a encontrar alguno que lo haga en este caso por supuesto no lo hacían si veis la parte de aquí esta no la veo bien ahí está señor si veis la siguiente que pone que dice el trabajador de Atatá ha asistido a una charla de media hora de formación de duración en las instalaciones de Atatá en la fecha Atatá y se lo han dado todos estos charlas respecto a papel si tiene un papel que se ha decrecido una formación en la práctica notamos que esa formación de media hora que más te suelen decir que es en un programa multimedia que básicamente si con el ratón y picar donde me marca una cruz ¿se le puede demostrar que no es una formación adecuada? pues de cara a papel no pero luego vas a taller y ves algunas cosas que son bastante llamativas si ves la de al lado pues si tiene un montón de cruces que parece un juego de los barquitos donde el mismo trabajador te dice cuando hablas con él no, te ponen el papel delante haces cruces y ya están hechas las cruces ya ha recibido formación ahora si leís lo que pone en el texto habla de que le han dado documentación pero en ningún sitio pone que le hayan dado formación normalmente se reduce a recibir una carpeta de papeles y procedimientos ahí dice que tiene dado el procedimiento de seguridad instrucciones de tareas normas de seguridad de trabajos radiológicos fichas de datos de seguridad si por lo que se hace es la prueba y ves donde el trabajador le dice ¿me puedes explicar tú el procedimiento de ensayos radiológicos? os va a costar bastante encontrar alguno que te lo explique y te lo diga incluso procedimientos muy simples luego vamos a ver un procedimiento de un procedimiento que puedes decir eso es súper fácil por supuesto solo existe en papel es lo que llamamos la subcontratación de papel aquí por ejemplo veis dos fotos esta de aquí a la izquierda que veis que es un cilindro con un tocho arriba si podéis pensar al quitar esa barra del medio es fácil es fácil si te explican cómo es si vas al procedimiento ahí tendría que haber estado el encargado vigilando cómo se hace tendrían que meter unos medios los señores todos de su contrata por supuesto lo quitan como a ellos les suele venir de su ingenio el resultado ¿cuál es? que se suelen caer se cae el tocho de arriba el de arriba no lo parece con la foto pero pesa unos 200 kilos aunque la foto no parece las dimensiones porque la he recortado bastante pero tiene una altura de unos 2 metros y las piezas de arriba si le quitas el apoyo sin más la gravedad manda y se suele caer aunque en el procedimiento los encargados las grúas y demás tengan hasta presentes eso es lo que hemos hablado antes de la falta de vigilancia yo tengo que hacer una vigilancia que realmente no he hecho el de al lado aunque no lo parezca porque estaba bastante limpia y quitados los restos es una máquina que hace unos cuantos años explotó literalmente explotó lo que falta ahí es una tapa una tapa que era de unos 25 kilos y salió volando pues más de 40 metros en el procedimiento de esa máquina del propio fabricante te decía que había riesgo de explosión que hay que seguir un procedimiento de cerrado llenado y funcionamiento procedimiento que el señor de la contrata no se le ha explicado no sabe ni que existe y que es lo que ocurre que un día más otro más otro la máquina explota esto lo que veis aquí son unos cables de una zona ATEX después de explotar claro si tienes una zona ATEX en una fábrica hay una avería llamas a los señores de mantenimiento que es una contrata que ni siquiera está en la planta te viene de fuera entran a todo correr entran en una zona en la que primero no saben que es una zona ATEX cuando entren nadie les explica que eso es una zona ATEX mucho menos les dices que en una zona ATEX no puedes poner en marcha maquinaria que no sea ATEX el resultado es que pones en marcha una máquina un motor eléctrico que como todo motor eléctrico cuando arranca suelta chispas y la zona da la casualidad que si había atmósfera ATEX de que con la avería que iban a reparar había una fuga y se produce una explosión y bueno solo he sacado la foto de los cables pero el resto de la habitación os podéis imaginar que estaba en un estado similar de aquí que le vas a decir al señor que llega es un mandado de quien es el responsable el responsable es el titular y el principal de la empresa que es el que tiene que dar los riesgos y explicar que hay en sus instalaciones y asegurarse la formación del que llega aunque en teoría vienen de las subcontratas formados es en teoría te tienes que asegurar tú como dueño del sitio al final es el que le van a echar las responsabilidades de que ese señor sabe donde va y sabe que va a hacer si no pues ocurren cosas de estas es de tres cuartos de lo mismo el señor que es de producción ni siquiera es de mantenimiento tiene que acceder al mantenimiento del husillo el señor le han explicado que tiene que meter el producto por arriba sacarlo por abajo y hasta ahí llega si de ahí luego le dices que tiene que hacer el mantenimiento limpiar el husillo y demás ¿cómo lo hace? pues como se le ocurre si tú vas al manual de la máquina tienes que desmontarla tienes que sacar el husillo limpiarlo ve a colocarlo no es fácil sacarlo y menos si no te dicen cómo pero tú ya que estás allí pues eres uno más limpia limpias limpia y al final ¿qué pasa? pues que si le ocurre meterse por la parte de arriba mete la mano con la máquina en funcionamiento y se la pilla que no debería poder meter la mano por arriba es otro tema pero tampoco tienes que decirle a un trabajador que no es su cualificación luego vamos a ver hablaremos un poco de la cualificación de los trabajadores de mantenimiento porque hay una norma nueva que habla de ellos ¿qué se le pide a cada trabajador para sus trabajos? ¿y qué formación debería tener? este es el texto que he copiado también del folleto de los trabajadores autónomos que es una contrata habitual de muchas empresas que dan un problema un problema añadido grave desde el punto de vista de riesgos laborales ya que un trabajador autónomo como tal no tiene porque tener una vacación de riesgos solo se le pide que colabore y que obedezca al dueño del sitio al titular últimamente los pillan mucho de hacer trabajos vamos a decir ocasionales aparte de ser informado y informarle no hay mucho más que se le puede decir los medios de coordinación esa parte de los trabajadores autónomos los impone el titular sin más lo tenéis en el manual y este es el caso de los trabajadores cedidos por ETT que es un caso un poco más particular ya que el trabajador no está a cargo de la empresa sino que está a cargo de la usuaria que es la que tiene la total responsabilidad de él y tiene que ser tratado como cualquier otro trabajador de la planta aunque no pertenezca a ella la formación si le tiene que dar la evaluación su propia ETT que ya hemos visto en los papeles que básicamente lo que dan es un panfleto donde hacen crucecitas que normalmente ni se las leen ni se las explican pero lo normal es que si tiene el trabajador un accidente de ETT el responsable al que le van a hacer preguntas es al titular al usuario no a la empresa de ETT ya que demostrar que no la has mandado con formación es bastante complicado y aquí llegamos a lo que sería un tipo de subcontratación bastante usual o el más usual en la industria que es el mantenimiento aparte de los tipos de mantenimiento que bueno ya conocéis todos los cuestiones de mantenimiento pues el conservación correctivo y demás que no vamos a poner aquí a definir lo que no viene a cuento lo que sí que hay es unas normas UNE y nos define exactamente qué es el mantenimiento hay que entender el mantenimiento que el mantenimiento no es una profesión un trabajador no tiene de profesor mantenimiento el profesor es mecánico es electricista y el mantenimiento es una función propia de la industria de la empresa es una función multidisciplinar y hay que verla como tal tendrá a su responsable tendrá a sus técnicos no es un señor que está por la empresa que hace de todo el eléctrico tendrá que hacer electricidad y el mecánico tendrá que ocuparse de la parte eléctrica si los cambiamos a veces hay problemas bueno es de cajón que el mantenimiento es fundamental para cualquier empresa si yo no mantengo mis instalaciones con el tiempo se rompen las máquinas se parten luego vamos a ver un par de ejemplos que vais a decir eso es imposible pues vais a ver las fotos de que sí es posible influye positivamente en la seguridad de los trabajadores en hacer mantenimiento ya que nos asegura el resto de máquinas para el resto de trabajadores al final el mantenimiento lo que nos gastamos en él nos revierte no solo en la tiene que ser en la propia seguridad del trabajador de mantenimiento eso nos va a revertir en la seguridad del resto de trabajadores ya que un trabajador que está en una máquina que es de producción si su máquina está bien mantenida es menos probable que tenga accidentes de que sí no está mantenida el mantenimiento debe ser periódico si vamos a los manuales de las máquinas nos va a decir cada cuánto tiempo tengo que hacer el mantenimiento qué tengo que hacer el mantenimiento y dónde tengo que hacer el mantenimiento si vamos a los manuales de mis máquinas y no lo pone tenéis que exigérselo al fabricante es obligatorio que me diga mis equipos mis sistemas qué mantenimiento llevan qué periodicidad y qué herramientas tengo que utilizar ya que yo eso luego tendré que informárselo y informar a mis trabajadores tendré que decir qué usar dónde usar y cómo usarlo si no lo tengo difícilmente esto está sacado de la agencia europea la agencia europea estima que entre el 15 y el 20% de los accidentes son en mantenimiento yo he estado he mirado las estadísticas de las empresas de su contratación y estiman y estiman que más o menos entre el 25 y el 30% de los accidentes pertenecen a gente de mantenimiento de gente de subcontratación yo he cogido las estadísticas del año pasado de accidentes que tenemos en Osalan y me salen exactamente un 30% en la Ibas hubo unos 24.000 accidentes y de ellos 7.000 fueron de gente de subcontratas y de ellos más o menos la mitad eran de mantenimiento estos valores han subido y subiendo hace 10 años estaba en un 15 poco a poco ha ido subiendo ya que los accidentes han ido traspasando de lo que antes era producción han ido pasando poco a poco a mantenimiento las máquinas cada vez son más seguras en producción pero al final el que interviene es el trabajador de mantenimiento el que mete la cabeza en la máquina es el de mantenimiento y el que sufre los accidentes es el de mantenimiento el que sube a reparar la grúa a puente es el de mantenimiento el que tiene el riesgo de caerse es el están subiendo muchísimo yo me hace que este año llevo hechos creo que son 10 informes de accidente al menos 6 eran de mantenimiento he puesto aquí unas reglas de oro del mantenimiento las he sacado bueno de un par de sitios importante lo más importante por eso le he dado el máster es planificar el mantenimiento improvisar el mantenimiento puede servir una vez pero a la larga vamos a tener bastantes problemas al final el trabajador se va a encontrar en un sitio en el que no tiene medios no tiene recursos va a tener un accidente el mantenimiento debe estar planificado para ello es bueno integrar el mantenimiento en la gestión de la producción y en la gestión de los recursos de prevención ya sé que algunos están pensando si pero lo que decís solo al jefe pero bueno es lo ideal importante decir qué funciones y qué responsabilidades tiene que tener cada uno dentro de la de mantenimiento el técnico de mantenimiento el responsable el jefe de mantenimiento en el siguiente veis que he puesto formación y competencias que viene una UNE esa UNE es de abril del mes pasado de este año tiene un mes es una UNE que nos explica dice por supuesto como casi todas son unas obligatorias pero nos da una buena pista de qué formación y qué responsabilidades tiene cada nivel de mantenimiento desde el técnico básico hasta el jefe de mantenimiento qué formación se le espera qué conocimientos debe tener y qué habilidades yo le he estado echando un ojo lo que pone bastante razonable y luego es indispensable que en el mantenimiento participen los trabajadores el que más sabe de mi empresa es el treñador que está en la máquina trabajando con ella y el que más sabe de esa máquina es el que la mantiene oírle y recomendar sus mantenimientos nos puede ayudar muchísimo eso siempre ayuda por supuesto con el manual de fabricante pero el que la conoce y el que la maneja es el operario que está a pie por supuesto una vez que está el mantenimiento en marcha asegura la zona de trabajo tener los medios adecuados la escalera tiene que estar con los peldaños enteros supongo que es obvio aunque no lo penséis que no siempre es así y seguir la planificación esto es una parte bastante importante si yo llego a mantener y el procedimiento no me dice que tengo que hacer lo normal es que pare y piense que tengo que hacer si empiezo a improvisar lo más probable es que una de una la primera de la segunda de la tercera la acabaré el mantenimiento también tiene un aspecto legal el mantenimiento no es optativo como mucha gente cree es obligatorio primero porque me lo dice la ley de prevención de riesgos laborales que dice los trabajadores en su artículo 14 tienen derecho a unas protecciones fijadas en materia de seguridad y salud en el trabajo eso incluye también a los sellos de mantenimiento y por supuesto a las subcontractas que normalmente coinciden además de eso el Real Decreto 486 también me lo exige que dice los lugares de trabajo tendrán que ser objeto de mantenimiento periódico subsanándose las deficiencias que puedan encontrarse y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores no me lo dan como opción es una obligación que tengo que hacer además de eso el Real Decreto de Equipos de Trabajo y la Directiva de Máquinas que es el Real Decreto 1744 y el 1215 de Equipos de Trabajo me obliga a mantener también mis máquinas y mis equipos en perfectas condiciones como en el artículo 3.5 te dice el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado los equipos de trabajo se conserve durante todo tipo de utilización y el Real Decreto de Máquinas además me dice que la máquina debe venir si yo compro una máquina con marcado CE en el manual debe decir exactamente qué tengo que mantener cómo lo tengo que mantener con qué medios y cómo tengo que actuar incluso si necesito una herramienta especial tiene que venir con la máquina esto está así y si no viene estáis en perfecto derecho a exigírselo al fabricante o en su caso al importador o distribuidor de hecho la semana pasada hubo una sentencia bastante novedosa en el social número 7 de Bilbao en el que por un accidente laboral el juez ha estimado que el fabricante de la máquina entendemos por fabricante la versión extendida que da la definición de fabricante importador creador es el responsable del accidente laboral por no decir en el manual de la máquina qué mantenimiento debía llevar y la ha imputado como solidario en la responsabilidad de la máquina del accidente ahí he puesto bueno le falta un cacho que no sale si hacemos las derivadas tras su contratación la formación respecto a la formación los medios y demás qué es lo que tenemos el resultado normalmente vienen a ser accidentes aquí tenemos uno ya tiene un tiempo si os fijáis la parte de la derecha es la pieza original y de aquí es lo que le falta como podéis ver está bastante oxidado incluso en la grieta del medio si la podéis fijar tiene aquí esta parte de aquí está oxidada esto quiere decir que esta grieta lleva aquí bastante tiempo es decir esta máquina lleva sin mantenimiento muchísimo tiempo y el resultado que pasa que se parte y cuando se parte que no suelen acuerdas las cosas que se cae si ves si ves la parte de arriba he puesto una pregunta es una pregunta que suelen hacer bastante a las empresas cuando estamos en las consultas es una consulta bastante habitual muchas máquinas la gente las alquila las empresas te suelen preguntar pero la máquina está alquilada no es mía no es mi responsabilidad si lees la respuesta te dice que en realidad todo 15 equipos de trabajo en su artículo 3 te dice las equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores eso quiere decir que el empresario es responsable de las máquinas que le ponen sus trabajadores sean estas de alquiler o no si la máquina de alquiler que me ha venido no ha sido mantenida durante mucho tiempo y se ha partido el responsable es el empresario de que no la ha revisado luego por su cuenta irá a pedirle cuentas que se la ha pasado pero el responsable primero sé sea la máquina nuestra o no este os he puesto ahí cuando hice esta foto hace ya bastante tiempo puse una regla para que os hicieras una idea del tamaño de los tornillos son de métrica 24 ahí se ven 2, 4, 6 faltan otros 18 entonces eran 24 tornillos de una máquina que por supuesto no se habían mantenido durante años se acabaron partiendo los 24 tornillos y lo que estaban sujetando se cayó como debería ser habitual la frase normal que te dicen en este caso es este tornillo no se puede partir nunca aguanta estos tornillos estos vienen a aguantar 5 o 6 toneladas de carga nominal pues ya ves que se acaban partiendo los 6 bueno algunos están enteros como aquel de a fondo porque se salieron de la máquina antes de antes de partirse se se aflojaron ellos solos esta máquina no había sido mantenida en su vida aquí tenéis otro ejemplo también estos son 4 tornillos de métrica 36 para que os hagáis una idea he dejado en la foto un cacho de guante para que se vea el tamaño del tornillo 4 de ellos están perfectamente descabezados uno se mantuvo se cayó uno es que se mantuvo se cayó los 4 están descabezados tampoco se había mantenido jamás y aquí sí que te dicen ¿cómo se va a partir ese trozo de hierro? si es macizo bueno ya veis que las cosas se parten se caen y pillan debajo a la gente esta habla por sí solo en este sitio tenían un sistema de mantenimiento bastante curioso es yo pongo el cable era un tensor y cuando se parte pongo otro como sistema de mantenimiento pues no deja tener su praticidad ya sabes cuando se ha roto lo puedes cambiar el problema es que a veces se parte y en el camino pilla a alguien como se puede ver aquí este es el rollo entero y aquí el detalle está totalmente oxidado llevaban sus buenas horas de trabajo debería haber sido cambiado hacía bastante tiempo y sí cuando se partió lo cambiaron el problema es que en el camino pilló un trabajador aquí tienes una barra la foto no se ve bien la he cortado la barra pesa unos 15 o 16 kilos y tendrá unos 10 centímetros de lado esa pieza estaba en una máquina sujetada de los dos extremos del extremo más arriba se soltó y se quedó enganchada solo del de abajo empezó a girar solo enganchada por un lado y fue haciendo cono fue haciendo cono partió de un lado como se ve perfectamente aquí la curvatura que tiene y aquí a otra donde termina de cortar la fractura primero partió este lado luego partió este otro ¿por qué parte? porque la máquina donde estaban enganchados los amarres de vez en cuando hay que limpiarlo se mete viruta grasa y poco a poco hacen menos presión cosa que la mayoría de las empresas no tienen en cuenta aunque se les ha dicho un millón de veces si tú no mantienes los agarres como en un torno el plato de garras se van metiendo porquería y si antes hacía 100 kilos luego hace 50 luego hace 20 y al final se suelta la pieza empieza a girar y sale volando pues imaginaos esta barra de 15 kilos volando por el taller la que puede liar una cosa tan simple como es de vez en cuando desmontar las garras limpiarlas y volver a engrasar por supuesto revisar el circuito hidráulico claro hay que hacerlo y esta es otra variante de mantenimiento que es el mantenimiento chajuzas llamo al de mantenimiento porque tengo que hacer una pieza que no encaja a mi torno ¿cuál es la solución? llamo al de mantenimiento me pone este me pone este pegote con un añadido a las garras ahí puedo meter la pieza que quiero tornear y funciona perfectamente ya funciona perfectamente solo que esto no agarra como en el plato original y se resbala y tenemos el torno que va girando a 10.000 vueltas y una pieza un poco larga y lo que tenemos es una lanza después de aquí modificar bueno aparte luego se habría la verdadera compañera de ello pero esto además se considera una modificación de máquina nos acabamos de cargar el marcado C de la máquina y además de un accidente tenemos otro problema es que los fabricantes de esta máquina somos nosotros y el que nos va a caer todo no lo vamos a poder decir al fabricante de la máquina tu máquina ha fallado nos va a decir no tú has modificado mi máquina has puesto un pegote que no debía ser una herramienta que no era correcta en vez de cambiar el plato la has modificado y te has cargado con todo el equipo y aprovechando que estoy aquí ya para terminar esta mañana me he dado un paseo por los catálogos web de algunas de las empresas que están por aquí vendiendo máquinas y me he encontrado estas maravillas esta la he sacado esta mañana de un catálogo de una empresa de por aquí yo diría que marcado C no tiene creo no lo he mirado pero diría que no tiene y el año pues así echando a ojo como mucho del año 1970 como mucho por supuesto cada uno es libre de vender lo que quiera y comprar lo que le dé la gana por supuesto pero no somos libres de ponerlo a disposición de los trabajadores si yo compro esta máquina seguí en la compra antes de ponerla a disposición de los trabajadores tendrá que hacerle un par de cosas encima esta es una de las que me he encontrado me he encontrado otras joyas no os penséis dos prensas una de ellas es una excéntrica la puedo comprar perfectamente a ver dónde me dejan utilizarla aquí por lo menos no suelen estar muy permitidas por lo menos tan y como están estas la de al lado tres cuartas partes la de al lado además eliminado en los datos que venían es una prensa de mil toneladas estaba bastante barata para adecuarla nos va a costar más que una nueva y el torno pues qué decir de él también estaba bastante barato más que creo que no había de oferta estas máquinas que son de segunda mano cuando voy a comprarlas les tengo que pedir es obligatorio que vengan con un manual de usuario y si bien ellas no lo van a tener porque sí porque es una máquina de 1970 el manual que tenga va a ser pues bueno dos hojas malas el que la vende o el que la vaya a usar no que la vaya a usar tendrá que hacer un manual de usuario en el que tendrá que ver cómo la mantiene cómo la maneja cómo se mueve cómo la instala y dar datos y tendrá que hacerlo aunque la máquina me salga barata le tendré que adecuar al 1215 es antigua no le podría aplicar el marcado CE pero sí le tengo que aplicar el 1215 con todas sus medidas antes de ponerla en manos de cualquier trabajador lo mismo con las otras dos por supuesto entonces datos que he sacado de la base de datos de Salán año pasado hubo 24.777 accidentes totales están sumados leves mortales no están contados los initineres y de ellos de subcontratas son 7.596 lo que representan un 30,6% y más o menos la mitad eran de mantenimiento y nada más gracias también en el estante en el panfleto donde viene lo de coordinación y un libro nuevo de máquinas que han hecho algunos compañeros que les aconsejo que cojan y nada muchas gracias muy bien